Ahora sí, buenos días, bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy es jueves, hoy es jueves, ayer fue mi cumpleaños, no grabé como os dije en el vídeo anterior, pero hoy os voy a contar un poquito lo que hice ayer, que tampoco es que yo haya hiciera gran cosa, nada fuera de lo normal. Mientras me he preparado un café, estáis más torcidas aquí, porque no queda, básicamente, así que, ¿podréis abrir la cafetera? O ni eso, es que yo le tengo dicho a Juanma, cuando se acabe el café te vayas ahí, porque no vayas, déjamelo un poco abierto, porque es que si no, tío, esto se infle, no tengo ganancia de abrir, es que no entiendo, lo duro que se pone esto, nada, eh, que me voy a tener que tomar un fumito, es que no, no soy capaz, me desespera, me gaté. Quiero un maldito café, voy a coger mi cafetera salvavidas para cuando está desapretada, la porquería es esta de aquí, porquería porque el café sabe súper guayísimo con esta cafetera, pero vayas, menos no. Con esta cafetera lo que pasa es que tengo que poner primero a Warby y después echarlo ahí, así que voy a poner a Warby y lo voy preparando, de mientras voy contando. Las niñas han todavía dormido, no son ni las nueve de la mañana, me he levantado temprano pensando que era como súper tarde, no sé por qué yo tenía esa cosa y esa... Prisa, si en realidad no tengo más que hacer, nada más que ponerme a Edita. Bueno, pues eso, ayer fue mi cumpleaños. ¿Qué hicimos? Nah, por la tarde fuimos a tomar café y después por la noche fuimos a cena, ya está, que no hicimos una fiesta ni nada de eso. De hecho, ahora me estoy repitiendo un poco porque con lo supersticiosa que yo soy, dicen que si no sopla las velas, da mala suerte, ¿no? Pues yo ya no sople velas, es que no sople velas, es que no me gaste dinero en una tarta porque después me la tengo que comer. Y ya tenerme que comer una tarta es obligada a comerme una tarta porque yo no tiro nada. Así que digo, mira, no compro tarta ni compro nada de nada y después ahí no me lo como. Así que no sople ni las velas, pensando no lo podía haber puesto en la comida, unas velas pinchas, pero bueno. Ya es un poco tarde, creo. Que por cierto, os voy a enseñar qué es lo que me regalaron. Bueno, he salido a pelarse por la mediodía, por la tarde, con Juanma, y se pararon a comprarme los regalitos de vida, qué pobre, día de casa. Estas tazas que yo hace tiempo las había visto en el Prima y el niño se queda con todo y el padre también. Entonces, es que es muy guay, mira. Y es que últimamente no traían tazas chulas al Prima y parece así que ahora las han traído todas. Y me regaló esta de aquí, que es monísima, así de tres colores, es súper grande, ¿eh? Y esta de aquí que también es un montón de chulas. Mira, pone cansado en inglés. Y aquí dentro pone algo que no sé lo que es, no he parado a traducirlo. Es muy guay. Voy a usar esta, que no es tan grande, voy a usarla hoy. Además de una forma así como más chiquitita por arriba que por debajo. Y el asa así como de... Es guay, me gusta. Y también me regaló el vaso este termo, que se llevó un montón. Y que yo ya lo vi hace tiempo, ¿verdad? Hay que ver uno, me encantó. Y cuando no te lo voy a regalar, me lo voy a regalar. Me lo ha regalado el niño. Él va a ponerle la cañita esta. Que la tiene que estar, no sé por qué, la voy a poner. Y se mantiene el agua fresquita porque es termo. Fresquita o caliente, como tú quieras. A ver si así veo más agua porque vaya tela. Puedes usar la cañita, puedes ver así. Por aquí también trae un boquete. Como los cafés estos, los vasos de café. Y os vais a mea con lo que más regalo mi padre. O sea, os vais a mea de la risa porque yo casi que me orino encima. Pero es algo que creo que tiene que haber en mi casa. Y más, como yo últimamente ando. Me dice mi padre, toma tu regalo pero no te vayas a reír, ¿eh? Digo, ¿por qué? Un aparato de la tensión, chica. Es que ¿sabes qué pasa? Que justo ayer por la mañana estuve hablando con él. Porque mi padre, con lo joven que es, como siempre está estresado con su... Mi padre tiene un taller, entonces él con su taller siempre está estresado. Visto con el otro, siempre está. Tiene la tensión alta al hombre, vaya, a lo que iba. Y a mí me da mucho miedo de heredar eso. Porque eso al final es algo que se hereda. Y las veces que a mí me ha dado la migraña, me han tomado la tensión y la he tenido harta. Y me han dicho, vos deberías controlártela a ver si tu problema es ese. Cariño, que ya son 32 años los que he cumplido. Y ya una, pues va empezando a tener sus cositas. Y ya ayer hablando con mi padre le digo, ¿será que a mí me da la migraña? O sea, ¿será que me da la migraña y se me sube la tensión? O que se me sube la tensión y me da la migraña. Le digo, ¿tú no tendrás un aparato de la tensión que no use, no? Dice, hombre, yo tengo tres. Lo que pasa es que cada uno, tiene uno en el trabajo, tiene uno en casa, tiene cada uno en un punto. Porque él se lo va tomando constantemente. Digo, dice, bueno, yo te doy uno de los míos. Digo, mira, no, váyase que te pase algo y que yo después me sienta culpable. Y ahí quedó el tema. Por hombre, ha ido a la farmacia y me ha comprado un aparato de la tensión para que yo tenga en mi casa. Escucha, pero que desde lo bueno es que le ha costado un ojo de la cara para que yo quito mi tensión en condiciones. Así que aquí, ya, después me la tomo. No, pero es verdad que desde que fui al hospital, no sé si os acordáis, porque me dieron la migraña, me tomaron la tensión y la tenía altita. Y me dijeron, ¿tienes la tensión alta? Puede que sea por dolor de cabeza. Pero claro, me dice, deberías mirártela, váyase. Que es que tú seas de tensión alta. Y como mis dolores de cabeza, la mayoría de las veces son que me tiran del cuello y son de la tensión. Pues digo, para tenérmela controlada, váyase que sea de tensión alta, comunicárselo al médico, ¿sabes? Que no tengo yo ganas de picharla por sorpresa por culpa de la tensión. Así que nada, que no me voy a enrollar mal, que no veas tú si hablo de buena mañana. Me voy a preparar café. Y me vais a acompañar en el día de hoy, que de momento creo que no tengo planes así extraordinarios. Y yo no veas tú el zolazo que está entrando por ahí, que me está dejando escándalada. Me voy a poner con el ordenador mientras desayuno. Y os voy a contar lo que voy haciendo en mi día. Ella como niña pequeña que se levanta temprano el día de reyes, muy nerviosa para estrenar su juguete. Por aquí estoy, que ya me he montado yo mi aparatico de la tensión, nena. Me da pena quitar el plástico, no se lo voy a quitar. Escúchame, es maravilloso porque esto es como duro. Y digamos que si te encajas en el brazo ya te aprietas de por sí sin tenerte que aprieta tú, ¿sabes? La tengo estupenda, 10, 6, más baja que alta. Así que, es que yo siempre he sido de tensión baja, que de hecho me mareaba un poco y todo. No entiendo cómo se me puede subir tanto a mí cuando me da las migrañas. Será por los nervios. Quiero pensarlo, espero que mi padre no sea la herencia precisa que me deje. Precisamente esa hija no la quiero, ni esa ni el colesterol. Así que voy a guardarlo en mi fundita, que trae una fundita. Y ya tiene una su aparato de la tensión en casa, a mano. Viene una floja, se encuentra, pues tiene un aparato de la tensión. Cariño, cuando una es hipocondríaca tiene que tener un aparato de la tensión en su casa. Es que no puede fallar que menos. Una duchadita, con su pelo limpito y fresquita. Porque vaya que a lo que hace. Y es que ayer me fui a lavar pelo, pero al final, como llegaba un poco tarde, no me paré de lavar. Me lo digo, pues mañana por la mañana le ducho y me lo lavo. Me voy a echar vaselina a los labios. Y nada mía, pues ahora hace las cosas de la casa, que son ya con la tontería, a las 12 de la mañana. Porque ya he aprovechado y he duchado también a los niños. Que también tenía que lavarle el pelo a Lía. Y digo, así que pues aprovecho y solo la voy a por la mañana. Porque como a la tarde no sé qué vamos a hacer. Y esta semana de repente nos surgen cosas, que al final llegamos súper tarde a casa. Y digo, pues ya tiene el pelo limpio también Lía, ¿sabes? Así que nada mía, queda por aquí. Haciendo la cama. Que todavía no tengo hecha cama, recogido ni nada, ni pensamiento de qué narices voy a comer hoy. Hoy estoy preparando una comida que creo que va a estar bastante buena. Así no la he hecho nunca, así tal cual como tal. Perdonad ruido, pero entre el chuchu este y la lavadora hay un montón de ruido. Voy a hacer ñoqui, pero con pollito y calabacín. ¿Qué os parece? Le he puesto el pollo, que al pollo lo he sellado con pimienta negra y sal. El calabacín igual, le he añadido un poquito de vino tinto. Ahora le voy a poner un poquito de agua para que salga un poquito cardosito y no sea tan, tan, tan concentrado. Y en la otra olla voy a cocer los ñoquis con un poco de sal y después pues lo mezclaré todo. Y va a ser como unos ñoquis así en salsita con pollito, ¿sabes? Una forma de comer sano porque además los ñoquis son súper sanos. Hombre, dependiendo de cómo lo hagas, lo hace con nata, bacon, queso y un montón de cosas. Pues eso, pero bueno, como ahora estamos en mi dieta, pues estoy intentando como que acoplar las comidas normales un poquito a saludables. Así que en vez de hacer los ñoquis con tomates fritos o con nata o que sí, que está más rico a lo mejor. Pero bueno, tampoco tiene por qué, pues lo voy a hacer así, de una manera diferente. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo no le veo a esto mala pinta, ¿eh? Mirad qué color de cardito, por favor. Ni tan mal, ¿eh? Tiene pinta de que esto va a estar curiosamente bueno. Ya os diré, creo que así con calabacín y demás es la primera vez que lo hago. Sí lo he hecho otras veces, pero con macarrones. Pero no es lo mismo, ni tiene nada que ver los macarrones con los ñoquis. Así que vamos a comer y ya os iré a ver cómo está. Es por la tarde y estoy por aquí poniéndome los zapatos. Que me voy a poner estos de aquí, que oscura se me ve. Me voy a poner estos de aquí que parece ser que estoy consiguiendo que me dejen de hacer rosadura. Porque al principio, hija, eran matadores. Ahora entiendo yo por qué los zapatos estos estaban de oferta, con lo chulo que son. Porque son zapatos matadores. Te hacen rosaduras por todos lados. Sobre todo por las partes de los talones, los tengo todo lleno de postillas. De los otros días que me los puse. Cambio de planes totales. Totales y rotundos. Bueno, entre comillas. Yo os di esta mañana que iba a ir de calón o yo quería, ¿no? A buscarle los zapatos a los niños. Pues efectivamente voy a ir. Pero voy a ir sola con los niños. ¿Por qué? Porque estando aquí, que si veis está la cama medio deshecha porque nos hemos echado ahí después de comer. Viendo la serie que estamos viendo ahora de Umbrella Academy, que está súper chula. Me está gustando monta. Y han llamado Juanma por si quería ir al trabajo que tenía que echar. En fin, arreglar una avería que he visto que flauta. Así que pues él ha dicho que sí. Y acaba de irse ahora mismo. Entonces digo, bueno, pues como tú te vas y yo no me pienso que de aquí encerrar todo el santo día, pues mi pensamiento que era, ¿y a buscar los zapatos de los niños? Pues me vi ahí. Me vi ahí. Yo a buscar los zapatos de los niños que al final no necesito a Juanma para comprarle una zapata a los niños. Así que eso que adelanto. Voy a ir a Ardecarlón en un momento. Le he probado los deportes a Manuel y les están pequeños. O sea, ser que yo pensaba que solo se le iba a tener que comprar a Lía. Porque estos de Manuel se los compramos hace unos meses. Prácticamente sería febrero o así cuando se los compramos. Y les estaba un pilín grandecito. O sea, que yo no le compro los zapatos justos. Siempre me gusta que le esté un poquito grande. No grande, que le chanclete, porque eso no es bueno. Pero sí un poquito grande. Para que lo aprovechara ya todo el curso. Y si le duraba un trimestre de este, pues mejor que mejor. Pues le está chico. Al niño le ha crecido la java, que flipas. Y le está chico. Entonces, pues, le tengo que comprar zapatos a los dos. Que espero este año conseguir talla de Lía. Porque el año pasado no lo conseguí. Solo conseguí talla con Manuel. Y a Lía le compré otros desde Carlón. Que estos costaban 20 euros. Pues que en vez de 20 costaban 10 euros. Los más parecidos que encontrar estos. Y salieron malísimos. Así que espero yo que ya que le ha crecido el pie a Lía. Poder encontrarle a ella también. Estáis listos ustedes de Lía. Te tengo que peinar. Uy, mami. Todo el día. Uy, mami. Qué quejico esta nena. Me voy a peinar. O me suelto el pelo, no lo sé. Que hace mucho calor en la calle, tío. Y nos vamos en busca de los deportes para abortar cole. Ya solo me falta uniforme. Deberían distinguirse de retirar, igual que van a retirar las patatas de jamón, retirar la flauta de los supermercados, de las tiendas. Uy, no hay instrumentos. Porque te pague más de quicio. Es una maldita flauta. Sobre todo me toca. Misión buscando el zapato de deporte. Estos son los que no os recomiendo. Que les compré yo a Lía el año pasado. Me han salido malísimos. O sea, se me despegó por aquí. Y de seguida se me despegó por aquí. ¿Otra vez? No, eso no. Voy a buscar los otros. Son estos de aquí, pero en blanco entero. No quedan. Así que me ha dicho el hombre que vendrá entre mañana y el sábado. Así que pues me pasaré si es el sábado y ya está. Porque este lo veo demasiado brilloso para el uniforme del cole. Prefiero que sea blanco. Liso entero. No me hacen gracia. Los hay de más colores. Este de aquí es absolutamente igual que este, pero en blanco. Yo creo que está ahí. Y también lo hay en negro. Pero ¿cómo te voy a comprar esto? El uniforme tiene que ser blanco, el zapato. Blanco, solo exclusivo. De verdad que venir de Carlón se me complica cada vez más, ¿eh? ¿Nos podemos ir? Veníos al juguete grande. Que como de aquí a Ana es el cumpleaños de Manuel, quiere mirarse algún juguete a ver qué quiere pedirse. Aquí estamos... Esto lo necesito. ¿Esa te gusta, no? Mira. ¿Y esa te gusta? ¿De qué es esto? Ah, mira. Hay más. Mira, qué huele. Qué chula. Mira, yo quiero esa. Esta es la que tiene mami con esa. Qué chula. Aquí, viendo a ver si cambiamos de mochila este año, seguimos con las que tenemos, que están buenas. Lo que quiero, mira, mami. La verdad es que me gusta más esta. Es guay, ¿eh? Es guay, ¿eh? Esa es rosa. Qué más da. Es súper chula. ¿Ahí, qué guapo? Sí. ¿Qué te pasa? Yo quiero ver. Quiero ver. Manuel, para su cumple quiere una pistola de esta de Nerf, que él tiene como 500. Lo que pasa que es verdad que una que le trajeron los reyes, que es de la súper grande, es tan grande que no funciona bien. Y quiere pedirse una a ver si le funciona. Y Lía, ¿qué te pasa, hija? Mamá, la copia de las me. Cefa. Cefa, claro. Eso es de las malas. Mami, yo quiero ver esto. O sea, tu cumple te lo pides, y si no, vos pideselo a los reyes. Y también me voy a pagar unas cosas. También me voy a pagar unas cosas. A ver, yo no por nada, pero cuesta la ropa de los bebés igual que la ropa de los niños casi. Qué barbaridad. Voy a ver su perrito. Esto es guapo. Qué guay, a ver. Esto es el perro. Que tiene que tirar el perrito o el pollo si es que cae de pie. De la forma que tú quieras. No me lo puedo creer. Qué mono, mira. Eso, todo eso, otro papá, los monos, esto. Mono albino. ¡Ostras, qué fuerte! Mira. Mono albino. Mami, esto yo solo voy a comprar mi bebé. Albino, sin querer, se ha metido en la nieve y se quedó blanca. Se ha metido en la nieve y se quedó blanca. Ya que estaba, he entrado aquí en el pesco. Estamos aquí. A ver si vemos... Sushi de chuche. A ver si he encontrado alguna novedad o algo. En fin, que por aquí estamos perdiendo la tarde. Bueno, perdiendo, haciendo algo. Porque si no, en casa nos morimos de asco. Tienen unas pocas de cosas en descuento, ¿eh? Bastante cosas en descuento y en 3x2. Está un montón de bien. ¡Oh, esponjitas! Qué chulas las cañitas estas de cristal. Me encantan las ahí ristas. Y dobladas. Hola, Zeus. Zeus siempre dispuesto con sus juguetes. Nada más que llegamos a casa. Ya estamos en casa. Como podéis ver, es de noche. Chicos, mirad. Una comba. Ahí están los dos. Con una comba. A ver si aprenden a... Salta la comba. Y así hacen deporte, ejercicio. Saltan, sudan, se cansan. Que son las 10 menos 20, ¿vale? De la noche. De noche ya. ¿Cómo se nota ya que los días? Mira. Que anochece... Más temprano que pena. ¿Por qué? Pena... Pena de la buena, ¿sabes? Odio ese horario de invierno. No me gustó. Le he escrito a Juanma porque no sé si va a venir a cenar. Si va a cenar en el trabajo. Si va a llegar mañana por la mañana. No sé qué es su vida ahora mismo. Y claro, son las 10 menos 20 de la noche y tengo que saber qué cena, ¿no? Si va a cenar aquí, si no va a cenar aquí. Y nada, eso. Que estoy aquí mirando esto y no soy capaz de hacer dos cosas a la vez. Yo... Para no perder mi costumbre. Voy a ver... Me voy a poner cómoda ya, como ya nosotros estamos buchados. Pues ya a ponernos cómodos simplemente. ¡Ay, mi Seu, madre! ¡Ay, mi Seu, madre! ¡Ay, mi Seu! ¡Dámelo! ¡Oye! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo la pelota! ¡Mami! ¡Él viene detrás mío! ¡Dámelo, ven! ¡Dámelo la pelota, Seu! ¡Dámela! 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 Me dan mucho miedo de jalarle porque tiene tres dientes ya y me lo he movido. ¡Mamá, púntelo! Juega tú con él, quítaselo tú. Manuí dice que por qué cuida al Seu como si fuera un bebé. Digo, porque es mi bebé. Y dice, ¡eh, hombre! Y tiene ya 60 años, perro, hijo. Pero, ¿qué quiere? Para mí siempre va a ser mi bebé. Pero, ¿qué hago? Para mí siempre va a ser mi bebé. ¿Y yo, Pati, voy a ser siempre tú? Siempre yo no. Va a ser Manuel mi bebé también. Pero el Seu es más bebé porque encima el pobre es muy pequeño, ¿sabes? Y a mí, pues, me da lástima. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Además, eso ya está empezando a mudar diente el pobre. Como un bebé. De cena, ¿no? Ya va haciendo de cena, que son las 11 de la noche. Me estoy preparando. Mira, no se ve bien, pero, ¿eh? Una hamburguesa de Procide. Esta que me cogí de queso con champiñones. Lleva también. Espero que no me sienten mal porque a mí los champiñones no me sientan muy bien. Pero ahora la abriré y si entran poco los dejo. Y si no entran poco, pues los quitaré y ya está. Y es que lo compré más que nada para Juanma. Pero como Juanma está a dieta y no lo está comiendo, pues me lo tengo que comer yo. Aquí no se tira nada. Y me voy a preparar también una quesadilla. Porque tengo hambre. Así que me preparo las dos cositas. Ya he sacado al perro. Ya están los niños. No, en la cama. Y voy a echarle de comer. Para que cuando Juanma llegue de trabajo no tenga que preocuparse ni de sacar perro ni de echarle de comer ni nada. Porque normalmente por las noches él es el que se encarga de... Bueno, normalmente no. Siempre. Menos en estos casos es el que se encarga del perro por las noches. Él lo saca para que yo no tenga que salir a la calle de noche. Porque por aquí por donde yo vivo hay súper poquísima iluminación. Pues no decir ninguna. Entonces se puede decir que saco al perro a oscuras. Y me pasa cualquier cosa y no se entera ni yo. Entonces al perro siempre lo saca él por la noche. Y ya pues le he hecho también de comer. Pero hoy pues me ha tocado a mí. Y ya está ahí sacado, cacao, meado y comido. Ya está. Mirad qué pinta tiene. Ostras, qué rico pan. Tiene buena pinta el pan. Ay, mira. Que estaba hablando yo así. Que digo que tiene buena pinta el pan este. No sé. Ahora os diré a ver cómo está. Me voy a sentar ya ahí tranquila a cenar. Y... Ay, creía que nadie me estaba hablando. Y ya está. Así que yo voy a dejar ya por aquí el vídeo. Mañana me acompañaréis en uno nuevo. A ver qué hago mañana. Mañana tiene, no sé si. Y nada. Que eso. Que me voy a preparar a mí quesadilla de chile con carne. Que está buenísima, por cierto. Y aprovecho para recordaros. Antes de desperdicar el vídeo. Que tengo código de descuento en Proci. Que este es 3 minutos. Que podéis usarlo si queréis. Y pedís en Proci porque os hacen descuento. Y también podéis alternarlo con otros códigos. Y os hagan regalos por poner mío. Así que nada. Pues eso. Que espero que os haya gustado este vídeo. Nos vemos mañana. O el próximo día. No sé para ustedes cómo será. En uno nuevo. Que os mando un besazo. Que os quiero un montón. Y que mil gracias por acompañarme un día más. Adiós. 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 Adiós.